La música empieza a sonar Que todos queremos cantar Un himno que vibra en la tierra hoy Un himno de amor y de paz Abiertas mis manos están No dejes nunca de soñar El aire me lleva a dibujar Un mundo ideal Siente el ritmo del corazón Siente y disfruta Siente la magia del corazón Ven y díbelo Mis manos piensan en crear Una vida de color Mis manos abren para ayudar A los demás Mis manos piensan en crear Una vida de color Mis manos se abren Para ayudar a los demás Amando podremos lograr El mundo se te puede cambiar Unamos valores e igualdad Y déjate llevar La escuela es algo más Todos podemos crear Si buscas dentro de ti verás Un talento especial Un talento especial Siente el ritmo del corazón Siente y disfruta Siente la magia del corazón Ven y vívelo Mis manos piensan en crear Una vida de color Mis manos se abren para ayudar A los demás Mis manos piensan en crear Una vida de color Mis manos piensan en crear Mis manos se abren para ayudar A los demás Ven y vívelo Gracias por ver el video.